Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos hidruros metálicos. Los temas que vamos a abordar son formular un hidruro metálico, nombrar un hidruro metálico. Veamos la función hidruro metálico. Es un compuesto binario que está formado por un metal y también por el hidrógeno. Donde el hidrógeno tiene un estado de oxidación igual a menos uno. Como vemos en pantalla, el metal se coloca en la parte izquierda y el hidrógeno en la parte derecha. Ejemplo hidruro de sodio, NAH. ¿Por qué tenemos esta fórmula? Porque el sodio tiene valencia uno y el hidrógeno menos uno. Intercambian y tendríamos la fórmula que estamos viendo. Veamos ejercicios. Uno. Nombrar los siguientes hidrógenos metálicos con la nomenclatura indicada. Tenemos ahí la fórmula y le debemos dar nombre. Primero en la clásica. Clásica o también le llaman tradicional. Utiliza, recordemos, los prefijos y sufijos. Oso, ico. Veamos entonces para esta fórmula. En la clásica o tradicional se llamaría hidruro cúprico. Cúprico porque el cobre está con su mayor valencia. Como vemos, el cobre le ha dado dos al hidrógeno y el hidrógeno le ha dado uno al cobre. En la nomenclatura esto sería hidruro de cobre, doce números romanos. En la yupago sistemática tendríamos el prefijo griego di, porque hay dos hidrógenos. Entonces sería di, hidruro de cobre. Ejercicio dos. Nombrar los siguientes hidrógenos metálicos. Siguiendo la nomenclatura indicada. Tenemos ahí la fórmula. Vamos a darle nombre. Es el níquel, NI, símbolo químico de níquel, hidrógeno sub tres. En la nomenclatura clásica se llamaría hidruro níquelico. Termina en ico porque el níquel estaría con su mayor valencia. Intercambian el níquel, como vemos, le da al hidrógeno tres y el hidrógeno le da uno al níquel. En la nomenclatura esto se llamaría hidruro de níquel tres en números romanos. En la yupago sistemática vamos a utilizar el prefijo griego tri, porque hay tres hidrógenos, como estamos viendo en la fórmula. Por lo tanto, el nombre sería trihidruro de níquel. Ejercicio tres. Formular el siguiente hidruro metálico. A. Hidruro cálcico. Como vemos ahí, en este ejercicio, cálcico vendría de calcio. Entonces, coloquemos metal en la parte izquierda, calcio, símbolo químico, sea, y el hidrógeno en la parte derecha. Recordemos que el calcio tiene valencia 2 y el hidrógeno trabaja con menos 1 porque es un hidrógeno metálico. Intercambian, y tendríamos la fórmula, sea, hidrógeno sub 2. Ejercicio cuatro. Hidruro férrico. Férrico viene del hierro. Símbolo químico FE. Tenemos el súfijo ico, quiere decir que el hierro estaría con su mayor valencia. Colocamos en la parte izquierda al hierro y en la parte derecha al hidrógeno. Veamos en nuestra tablita de valencias que el hierro tendría 3 de valencia, su mayor valencia. Intercambian, el hierro le da 3 al hidrógeno y el hidrógeno le da 1 al hierro. Y tendríamos la fórmula FE, hidrógeno sub 3. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente cápsula académica.